No te voy a mentir Me dolió realmente oír Que ya no estaré aquí Sin embargo ahora sé Que esto es por tu bien Y me iré de aquí Aún recuerdo Lo bello que fue Estar junto a ti Traté decirlo Pero todo se fue Junto a ti Lo traté una y otra vez No sabiendo lo que te dejé Me acobardé de ti Me callé una y otra vez Fijando por qué me siento así Espero seas feliz Y ahora entiendo Que estúpidos Fijando sin dejarlo así Mi confidente Pero quiero decirte Que supe Que no eras para mí Lo traté una y otra vez No sabiendo lo que te dejé Me acobardé de ti Me acobardé de ti Me callé una y otra vez Fijando por qué me siento así Espero seas feliz Espero seas feliz Y ahora entiendo Que estúpidos Fuimos sin dejarlo así Mi confidente Mi confidente Pero quiero decirte Que supe Que no eras para mí Número Salmo Que no Amén Gracias.